Música Yo como partí contando, mi primer negocio fue exportación de alimentos Yo hoy día estoy más en el tema de las plataformas digitales ¿Por qué China? Yo creo que combina tres cosas que son fundamentales para cualquier emprendedor Un tamaño de mercado, podríamos decir infinito, o que te daría para una vida completa de desarrollarlo Un crecimiento acelerado, China sigue creciendo más del 7%, se enfrió un poquito, claro, del día del 7 Pero hace casi 20 años crece a tasas que nosotros nunca le hemos logrado siquiera Lo que implica además, en números, que hay 40 millones de nuevos consumidores todos los años en China Yo por eso me fijo en ese lugar como mercado Y tercero, bueno, es más cultural y que se explica de la siguiente manera Todos los que hemos estado alguna vez en contacto con el mundo chino Nos damos cuenta que son tremendamente, como decimos los chilenos, machaca Trabajadores, esforzados, por cansancio hacen que las cosas ocurran Y uno como emprendedor es lo que busca toda la vida, hacer que las cosas ocurran Entonces realmente es un mercado fascinante Hace un par de semanas leí que el fundador de Uber comentaba que el próximo Silicon Valley es muy probable que sea China ¿Por qué? Por la cantidad de personas conectándose a internet, empezando a explorar cómo desarrollar software Cómo inventar cosas online, etc. Y tenís tal masa y tal volumen de gente que efectivamente es una oportunidad Entonces en el fondo mi experiencia me lleva a pensar que China es una buena elección en general para cualquier emprendimiento Porque a la larga van a avanzar más rápido, hay más cosas que aprender allá de las que uno las puede ir a enseñar Y con esa humildad estoy seguro que uno puede chilenizar o latinizar o occidentalizar cosas exitosas que encuentre en China Lo que va a ocurrir en los próximos años, hablemos en un horizonte de 10 de 15 años en China Es que los nuevos soluciones, los nuevos servicios, los nuevos productos van a emerger allá Van a dejar de copiar, tal como han sido una fábrica manufacturera que ha imitado, si ustedes quieren, productos del extranjero Y los reproducen en escala, a ser los que proponen, sobre todo en el mundo del software, sobre todo en el mundo digital Nuevas cosas que no sabemos ni cuáles son Tal como Uber o Airbnb entraron a disromper industrias de alojamiento o de transporte Probablemente las nuevas disrupciones van a nacer en China Nos falta muchísimo, yo creo que la reflexión es multivariable, sería un poco presumido tener todas las respuestas Pero creo que lo principal es aprender a trabajar con gente culturalmente muy distinta Asumir que estamos nosotros lejos del centro del mundo, ellos están bastante más cerca Porque el eje se está corriendo, en mi impresión, hacia China Y entender que el que no lo hace, va a quedar en una desventaja tremenda Entonces esta cuestión ya no es tan optativa como era, yo creo que es más obligatoria Primero, que si alguien está pensando en exportar algo hacia China, creo que es un muy buen mercado Quizás el mejor mercado en el cual puede pensar para la gran mayoría de los productos Segundo, es que no piense que es exitoso en Chile y replicarlo en China Porque como la cultura y los gustos son tan diferentes, lo más probable es que va a tener que achinar la oferta Entonces yo lo primero que haría es eso, es pensar qué tengo a mano o qué me interesa exportar O en qué industria o qué producto yo tengo algún grado de relación Y ahora mirarlo con ojos chinos Y entender cómo achino mi oferta, concretamente, para que tenga un grado de éxito posible en China Es ridículo pensar que nosotros los vamos a forzar a ellos a consumir según nuestros estándares Absolutamente ridículo Nosotros nos dedicamos al vestuario Entonces China igual nos da la ventaja de tener buenos precios Pero también en comparación, por ejemplo, a India En India no nos da la seguridad de las fechas de entrega de los productos Entonces cuando uno manda a hacer, porque lo que nosotros hacemos son campañas Entonces tú para la Navidad hay que estar para la Navidad, porque si llegaste después ya te perdiste la Navidad Y lo mismo para todo el resto de las campañas Entonces China nos da esa combinación De buen precio, pero también tiene la infraestructura Tiene las carreteras, tiene las fábricas Cada fábrica trabaja con, no sé, cinco, seis otras fábricas que la proveen de las cosas que van necesitando Si necesita teñir una tela, va al frente y la tiñe Si necesita estampar, va a otra fábrica que estampa O sea, no es una sola fábrica la que hace todo Entonces toda esa infraestructura está en China Y por eso China fue como la opción para poder empezar este negocio Yo he encontrado una cosa increíble A mí me toca ir a China más o menos tres veces al año Entonces China, cómo avanza es una cuestión impresionante Hay una parte donde yo me quedo en China que es un hotel Entonces me acuerdo, no sé, fui por ejemplo en marzo Y después me tocó volver en dos meses y medio después O tres meses y frente al hotel no había nada Llegué a los tres meses, había un edificio con oficinas, con gente adentro Entonces la velocidad a la que China va avanzando en todas las cosas es impresionante Lo mismo con los trenes, antes me tocaba viajar en unos trenes que me demoraban, no sé, 10 horas Ahora ya prácticamente a todas las ciudades que voy hay trenes rápidos a 350, carreteras Entonces a China le preocupa mucho la visión que el resto del mundo tiene Porque China sabe que ellos son la fábrica del mundo, lo saben Entonces también se preparan para poder atender a los clientes que la visitan Primero que sean soñadores, que sueñen en lo que quieran Todo lo que se imaginen, pero cualquier producto se puede fabricar en China En China están las fábricas para lo que uno quiera hacer, en la fábrica del mundo Entonces que sueñen, que busquen algún mercado donde haya una necesidad Y después que se tiren a la piscina, que busquen los contactos en China Que hablen con ellos y partan, solamente que partan haciendo una muestra Haciendo una muestra, si con la muestra después acaban a buscar a los clientes Y si lo encuentran, ya no les va a quedar más opción que tirarse Dongguan se encuentra en el delta del río Perla Y es una de las ciudades más, económicamente más importantes de China Aunque tiene escasez en recursos, por ejemplo, no produce tela, silicona, té, plástico y fibra Es una de las bases, manufacturas más importantes de China En cuanto a productos electrónicos, maquinaria y otros productos Chile es un país con muy ricos recursos Entonces en este sentido, cree que la experiencia de Dongguan le puede servir mucho a Chile Seguro que puede encontrar un mercado muy importante en Dongguan A ellos les gusta mucho el vino, el vino tinto Y tiene un consumo muy importante Muy exitoso este encuentro Y de allí cree que puede explorar muchas oportunidades de cooperación económico, comercial y manufacturera Algunos de sus colegas, todos le dicen que te trajera vino chileno a China